hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo después de mucho tiempo de no subirles este pues aquí estamos otra vez y pues discúlpenme el tiradero pero pues ya teníamos un fin de semana que no hicimos nada mi esposo y yo nos concentramos en pues disfrutar ese fin y pues bueno apenas iba a comenzar con el que hacer pero pues de ahí ya se pueden ver los cambios que les comentaba en la sala comedor que fue cambiar este sacar el refrigerador de la cocina y ponerlo en el comedor y el mueble de la tv y el sillón los acomodé distintos y la estación de café la metí a la cocina porque pues la verdad si tengo un poquito más de espacio tal vez en diciembre vuelva a meter el refrigerador a la cocina para que en ese espacio pueda colocar el arbolito de navidad pero por mientras así se va a quedar este acomodo y vamos a empezar con el quehacer del hogar no ¡Suscríbete al canal! You remember that night we met, thought you looked so fine Guess we have to agree to disagree for this one last time Pretty weird that day when we did not exchange our hellos I wasn't looking out for you, I'm sorry I'm so shallow But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you And I don't care if I got much at all, here in this small town Cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground I don't care if I got much at all y no yo a a sí la ya después de la limpieza ya se ve ya ordenadito y limpio ya pudieron observar bien pues los cambios que estuve haciendo en esta área y bueno ahorita vamos a ir a la cocina para que también se pueda apreciar pues que acomode ahí mi estación de café tiene vista del comedor hacia hacia la cocina ahí prendí la luz porque se veía muy oscuro ya había terminado la limpieza muy tarde y pues bueno así es como tengo ahorita acomodado en mi cocina también estuve haciendo algunos cambios por ahí y así es como tengo algunas decoraciones mexicanas todavía yo creo que cuando estén viendo este vídeo este pues ya ya estamos este en otoño ya habremos entrado en otoño pero bueno ya les estaré subiendo otro videíto donde les esté enseñando pues la pequeña y muy este sencilla decoración que voy a estar poniendo pues para esta época del año que en lo personal me gusta mucho y pues bueno ahí se ve mi pequeña estación de café así es como la tengo por el momento ese letrerito lo compré en prichos ya saben yo soy muy fan de prichos y esa velita es como de un café así como el de los de starbucks me gustó muchísimo el modelito y pues me lo tenía que traer obviamente al reverso trae así como los que pues nos venden que traen ahí para señalar qué tipo de leche qué tipo de café es la verdad se me hizo súper curioso y pues muy bonito y no podía dejar de traérmelo lo encontré en al súper por si ustedes quieren ir también a buscarlo y la verdad es que huele también delicioso esa vela huele muy rico a café latte y la verdad es que si se antoja hasta tomarse uno cada vez que la enciendo por ahí abajo acomode todos mis frascos de especias y más abajo algunas tazas y cristalería que me sirve para hacer mis capuchinos o para cuando tenemos reuniones que servimos algún vinito así es como acomode ese mueble y así tengo la pequeña decoración al lado de mi cocina los utensilios que uso pues para cocinar y lo que uso más a menudo aquí en el área de la tarja pues ya puse mi jabón citó en este recipiente en este dispensador de jabón que compré en walmart y esta llavecita también es nueva a tenía un anterior de prichos pero esa la encontré en bodega horrera y se me hizo mucho mejor porque se ajusta más a mi llave y bueno pues aquí ya les voy a mostrar el pequeño espacio que tengo de los cuartos y el baño y pues así tenía mi lavabo discúlpenme que tenía el trapeador ahí pero a veces lo dejo ahí para pues limpiar los pies antes de pasar al baño y pues bueno así quedó esta limpieza y yo me despido aquí con este vídeo espero que se encuentren muy bien hasta pronto